¡Lanzo! ¡Ven a más! ¡Lanzo! 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 ¡Lanz a ver, cantamos, conche y vamos a volver a desear Y vamos a volver a vivir así No te voy a olvidarte Si yo no te voy a ir de aquí En todas partes Estás tú Si en una rosa estás tú Si en una rosa estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Cantando mi canción estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa estás tú Si quieres tirar ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Cantando mi canción estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Vete, oficina! ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Vete, oficina! ¡Vete, oficina! ¡Vete, oficina! Estamos en un momento perdido, que no se lo experimenta Puedes hacer un quejado del amor, que no te pese a esas esperas El amor, que no te pese a amor Que no te pese a ser, que no te pese a sentir Veo que te pese a ser, que no miras, yo te despido mirándote a los ojos Una mirada entregada a los tiempos y tiempos, yo lago a tu sol Y me pese a ser, que no te pese a ser, que no te pese a esparme